Bien, muy contento en este teatro, es la segunda temporada que hago acá. Siempre hemos trabajado con muy buena cantidad de público. Bueno, ahora con este espectáculo con Mónica Farro, que le gusta mucho a la gente, más dos bailarinas, dos bailarines, cuatro músicos, un espectáculo humorístico musical, medio un music hall, una mezclita así. Y bueno, gracias a Dios venimos trabajando muy bien. Sí, negro, pero también están en la localidad de Merlos, es decir, se han repartido bastante bien por este lado de la sierra. Sí, estamos lunes, martes y miércoles en Córdoba, perdón, en Carlos Paz, en el Teatro Acuario. Todos los jueves de enero y febrero, aquí en Mina Clavero, terminamos el 23 acá. Después los viernes en Merlos, salvo el 24 que hacemos Villa Mercedes. Y bueno, y ahí terminamos. Y Calamuchita los sábados, perdón, todos los sábados. Hemos andado por todos lados. ¿Cómo viene la temporada, negro? Digo, cuando se ha apostado mucho desde las obras grandes de Buenos Aires, ¿no?, que se vinieron, todo el mundo se vino a Carlos Paz. Y sí, ha habido menos mal que yo decidí, olfateé, que iba a ser una temporada difícil. Entonces, al hacer esos tres y esta gira, nosotros estamos trabajando espectacularmente bien. Bien, ¿y qué opinión te merece esto de que haya sido Carlos Paz la elegida y no así Mar del Plata? Bueno, ya viene hace un tiempo, ¿eh? Viene hace un tiempo, este, Carlos Paz, con buena cantidad de gente. Hay que acordarse que Carlos Paz también tiene una ciudad como Córdoba capital, con unos cuantos millones de personas, entonces que eso también empuja los fines de semana. Y bueno, y gente en tránsito, digamos, que gente que viene... He visto gente que nos ha visto en Mina Clavero en Carlos Paz, y gente que en Carlos Paz nos había visto en Mina Clavero, y otros en Merlo, y así. O sea que se nota que el turista viaja mucho, que no se queda solamente en un lugar. ¿Cómo es esto de liderar la taquilla? Porque muchos parece que se pelean por ir con los números, ¿no? A ver quién llenó más veces la sala. Generalmente, salvo uno o dos que son de verdad, muchos que hablan de lleno son mentiras. No sé para qué mienten si después llegan a la casa y no tienen para pagar la luna y el agua. Por ahí se recurre mucho a la prensa. Parece que, digamos, las grandes obras necesitan armar algo detrás fondo para estar en la prensa, para liderar. ¿Cómo lo ves a esto, vos? No, es relativo. Conozco espectáculos que están todo el día peleándose en la televisión y no pasa nada. Y hay otros que son, qué sé yo, como nosotros, los humoristas, que es una prensa subterránea, le llamo yo, que es la prensa de la trayectoria, de 30, 30 y pico de años, haciendo un poquito de televisión, no de chimento, sino de chistes, de notas, 30 CD en la calle, un disco de oro, en fin, que es lo que se llama una buena trayectoria. Eso te ayuda a que la gente... El otro día escuché acá uno de los piropos más lindos que he escuchado sobre mí, sobre mis espectáculos, digamos, no solo sobre mí. Una señora que le decía al marido, yo iba saliendo y le dice, ¿viste? El negro es una garantía. Entonces, eso quiere decir que uno ha sido respetuoso con el público y le ha dado espectáculos, a lo mejor no ampulosos, pero sí que han gustado, espectáculos con tracción a sangre, como estos, ¿viste? Que no tiene tecnicismo, salvo un muy buen sonido y muy buenas luces y lo demás, alma pura.